No, los escucho. ¡Qué bien! Nosotros también estamos muy bien y estamos muy contentas de poder estar allí. Acompañándolos con este grupo tan... ¡Sí, qué pido! Y bueno, la siguiente canción es una canción muy bonita que normalmente siempre la dedicamos a las mamás, que son las que nos dieron la vida y quienes cuando las vemos se ilumina nuestra vida porque ¿Quién no cuando vea a su mamá que le ilumina todo? Y con ustedes la canción cuando te viste. ¿Quiénes somos? ¡La Cura Universitaria de Señorita! ¡Amén! Y como nos comportamos ¡Gloritas de las mamás! ¡No nos mandamos! ¡Sí, cabrón! Y somos los bebés ¡Leche! Y no gastamos el dinero en hombres ¡Son gratis! Y les damos cada noche a nuestros altos protectores para que nos cuiden, nos protejan, nos mantengan puras, ganas y honestas. Y que nuestros padres nos atiendan ¡Hasta que un marido nos mantenga! ¡Amén! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!